Hola moachos, vamos a hacer el ejercicio número 82 del problemario de Vallejo de pares de líneas. Tenemos esto, nos están dando esta vista superior y esta vista frontal. Lo primerito que recomiendo a ustedes, ya saben, es hacer las líneas de proyección. Ahora vamos a empezar a leer, me están diciendo. Dibuje en superior frontal las líneas que se cortan A, B y C, D. Cuando me están hablando de líneas que se cortan, se están refiriendo a aquellas dos líneas que se están tocando. Por consiguiente, tienen un punto en común. La línea A, B y C, D tienen un punto en común. A ese punto podemos llamarlo P. Entonces, es decir, la línea no se llama A, B, sino A, P, B. Y C, D ya no se llama C, D, sino C, P, B. Tienen un punto en común. Ahorita vamos a mirar gráficamente cómo es eso del punto en común. Y hay el ángulo menor entre ellas. Efectivamente, mohachos, cuando estamos hablando de líneas que se cortan, toca hallar un ángulo de corte, un ángulo real, un ángulo menor. Eso lo podemos ver acá, líneas perpendiculares, líneas que se cortan. Nos piden siempre un ángulo real. Bien, me están dando el rumbo de A, B, 45 grados sureste y pendiente de 60% positiva. Chicos, yo no tengo la línea, yo no tengo el punto A para poder medir el rumbo en el punto A en la vista superior. Yo tengo el punto B. Entonces, lo que yo hago es un contrarrumbo. Entonces, yo hago un contrarrumbo y digo, Si A, B es 45 grados sureste, entonces B, A, 45 grados, lo contrario al sur, norte, lo contrario al este, oeste. Este va a ser el nuevo rumbo, chicos. De los 45 grados nor, W, nor, oeste. Entonces, me paro yo en el punto B, chicos. Con el rumbómetro puede ser o si no con la escuadra mágica. Me paro yo centro en B, nor, W, 45 grados, B. Hago yo la línea y aquí va a estar el punto A, moachos. Chicos, ahora me están hablando de una pendiente 60% positiva. Para saber yo la pendiente necesito tener la línea en longitud real. Por ende, me toca hacerle una paralela, la voy a hacer aquí, a 3 centímetros, una vista paralela a la línea A, B. Y trasladar los puntos, proyectar los puntos y trasladarlos con terceras distancias. Si, no, si, esta distancia de D, esta distancia de A, y así sucesivamente. Chicos, ya tenemos entonces ubicados el punto A y el punto D con distancias de la frontal. Esta paralela normalmente, pues, se puede hacer aquí a un centímetro de separación. Pero yo recomiendo que la hagan por ahí mínimo a 3 para que le den aquí espacio al ejercicio porque aquí van a quedar más líneas. ¿Bien? Entonces, para que se pueda hacer también a 4 o a 5 centímetros, pero puede que de pronto no me quepa. Entonces, por ahí a 3 centímetros de separación pienso yo que está bien. Ahora vamos a hacer esa pendiente. Para eso, vamos a hacer un pH. Esta línea, Moachos, es un pH. Significa plano horizontal. Y es una línea que me sirve para hallar la pendiente. Y la función de ella es dividirme el área en dos. En un área positivo, cerca a la superior, y en un área negativo, lejos de la superior. Esta línea, pH, es paralela a la línea de tierra. Debe pasar por el punto A porque la línea se llama AB. Tiene pendiente positiva. Es decir, que la línea va a quedar por acá. 60% me dice el ejercicio. Entonces, chicos, voy a caminar un centímetro por el pH. Siempre voy a caminar un centímetro. Y ahora me voy a acercar, o sea, hacia la parte positiva, Moachos. Me voy a acercar 6 milímetros. O sea, el 60% de un centímetro. Y ya tenemos la línea Chicuelos AB. Listo, Moachos. Aquí, pues, señalizamos que esto está en longitud real, esta línea. Y aquí esto tiene 60%. No grado, sino 60%. Recuerden, un centímetro sobre el pH y caminamos 6 milímetros. Ubicamos ahora ese punto B en la vista frontal. Tomamos esta distancia, chicos, vea, está a centímetro, casi centímetro y medio. 1.4. Y la marcamos acá, 1.4, Moachos. Chicuelos, así quedaría entonces la línea B. La hice de color rojo para que ustedes vean la diferencia porque van a quedar más líneas. Entonces, cada línea la voy a hacer de un color diferente. Seguimos con C, D, C, D me dice que el rumbo es este y la longitud real 5 centímetros. Chicos, yo no tengo C en la vista superior, pero sí tengo el punto D. Entonces, hago lo mismo. Un contrarrumbo. Si C, D, C, D tiene rumbo este, entonces D, C, D, C tiene rumbo el contrario, oeste. Entonces, y oeste hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, yo me paro en el punto D, Moachos, bien horizontal, hago la línea y digo que por aquí voy a tener el punto C. Y recuerden que yo les dije que estas líneas son que se cortan, es decir, que tienen un punto en común. Ese punto en común está acá, vea, Moachos. Aquí vamos a colocarle como referencia punto P. Se puede llamar X, se puede llamar como nosotros queramos, yo quiero llamarlo P. Ese punto P, entonces, pertenece a la línea AB, o sea, la línea no se llama AB, sino APB. Y la línea CD se llama ahora CPD. ¿Ok? Ese punto P, ahora lo proyectamos a la vista frontal, también bien verticalmente, chicos, para ubicarlo encima de la línea AB. Chicos, como la línea tiene rumbo oeste, o sea, DC tiene rumbo W oeste, vemos que esta línea es completamente paralela a esta, vea, son paralelas. Quiere decir que la línea CD en la frontal va a estar en longitud real. ¿Y cuánto es la longitud real? Según el ejercicio, 5 centímetros. Entonces, hacemos una línea de 5 centímetros D, que pase por P, chicos, y listo. De 5 centímetros, Moachos, vea, 5 centímetros, hago la línea, y esto debe medir 5 centímetros. Ahora, chicos, vamos a subir el punto C, ya la hice de color verde, si se fijan. Vamos a subir el punto C a la vista superior, vamos a proyectarlo hasta donde corte con la línea de rumbo oeste que habíamos hecho inicialmente. Listo, Moachos, así quedaría la línea CD en superior y en frontal, recordando que aquí esto está en longitud real, chicos. C, P, D y A, P, B. Están en longitud real. Proyectamos, no se acostumbra a dejar una línea sola en una vista, así que proyectamos CD aquí en la vista auxiliar A. Chicos, así quedaría entonces esta primera parte del ejercicio, la línea CD y A, B. Ya las tengo dibujadas en las tres vistas, se están cortando, me están preguntando, ¿hay el ángulo menor entre ellas? Según la teoría, el ángulo menor, Moachos, se halla cuando, o se mide cuando las dos líneas estén en longitud real. En una vista en donde las dos líneas estén en longitud real, chicuelos. Entonces, en la vista frontal está CD en longitud real, pero AB no. En la vista auxiliar A, B está en longitud real, pero CD no. Entonces, teóricamente no podríamos hallar el ángulo real, el ángulo menor entre ellas, teóricamente. Pero, Moachos, vemos algo que la línea CD y A, B, están formando un ángulo de 90 grados, Moachos. Cuando el ángulo es de 90 grados acá, no es necesario hallar las dos líneas en longitud real. Solamente con una línea nos basta. ¿Por qué? Porque son líneas perpendiculares. Esas líneas perpendiculares, solamente nos basta tener una, una en longitud real. Eso me dice acá, ¿verdad, chicos? Dos líneas son perpendiculares entre sí, si alguna de las dos está en longitud real. Perpendiculares quiere decir un ángulo de 90, ¿cierto? Entonces, aquí... Hola chicos, este es el compendio general de geometría descriptiva. Es un librito de bolsillo, en el cual encontrarán toda la teoría necesaria, resumida y dividida en cinco módulos o cortes para poder así entender la materia. También cuenta con códigos QR que los redireccionarán a YouTube, en donde podrán ver videotutoriales por si quieren saber más sobre determinado tema. Estos códigos QR pueden ser leídos desde cualquier app que previamente deben descargar. Este compendio general de geometría descriptiva lo pueden comprar a través de Mercado Libre, en donde hacemos entregas a nivel nacional. Además pueden encontrar kits geométricos con una amplia gama de artículos relacionados con geometría descriptiva. En la descripción de este video encontrarán mayor información. CD está en longitud real, AB no, pero CD sí, y forma un ángulo de 90, ese es el ángulo menor. CD no está en longitud real, pero AB sí, está formando un ángulo de 90, moachos. O sea, ese es el ángulo menor. Es decir, que estas líneas AB y CD, aparte de ser líneas que se cortan, también son líneas perpendiculares, moachos. Pasamos a la siguiente parte del ejercicio. Dibuje la línea F perpendicular a la línea CD. D, D pertenece a F, listo. D, o sea, vamos a tener una línea, vea chicos, que va a ser EF. Hagámosla por acá, EF. Y en esa línea EF, moachos, va a estar el punto D. Porque el punto D pertenece, me dice, D pertenece a la línea EF. O sea, que por acá tenemos la línea CD, en longitud real, y como es perpendicular a EF, entonces yo la voy a hacer, vea chicos, perpendicular a CD, voy a hacer una línea, y esta línea es EF, moachos. Son perpendiculares. Recuerden que el ángulo de 90 grados se mide cuando una de las dos esté en longitud real, cuando EF esté en longitud real, o cuando CD esté en longitud real. EF no lo tenemos por ningún lado, solamente tenemos esa CD. Entonces, CD está en longitud real, aquí podemos medir el ángulo, el cual es de 90 grados porque es perpendicular a EF. Seguimos leyendo. El punto EF localizado 3 centímetros abajo y adelante, 2 centímetros y medio adelante de EF. Entonces, 3 centímetros abajo de EF, moachos. Vamos a hacerlo, vea, 3 centímetros abajo de EF. Va a quedar por acá el punto EF. F, obviamente aquí no va a quedar, no, si lo colocamos aquí queda mal, porque pues abajo no significa solamente que debe estar alineado. Entonces, lo que nosotros hacemos es correrlo, correrlo, chicos, de manera horizontal y decir que por acá va a estar EF. ¿En dónde, moachos? En donde se me cruce con esta línea perpendicular que ya había hecho antes, vea. Lo mismo pasa adelante, adelante en la vista superior, ¿cierto? Si recuerdan, 2,5 centímetros adelante, chicuelo, vea, 2,5 centímetros adelante. Aquí vamos a tener el punto EF, pero obviamente ahí alineado no, sino que yo lo voy a tener por acá. Hago, esto se llama línea de posibilidades. Hago una línea de posibilidades y digo que por acá va a estar EF, así como acá, vea. Una línea de posibilidades y digo que por acá va a estar EF. ¿En dónde quedó aquí? Porque me cortó con la línea perpendicular a CD. Y ahora este punto EF se proyecta a la vista superior y en la vista superior va a estar simplemente donde se cruza con la línea de posibilidades, donde se intersectan moachos. Aquí quedaría EF, moachos, que se debe unir con CD. Se debe unir con D, la línea EF, ¿sí? Si se dan cuenta, chicos, CD y EF no forman aquí un ángulo de 90 grados. Vea, este ángulo entre ellas dos no es de 90 grados. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos está en longitud real. Ni EF ni CD están en longitud real en la superior. Por eso no hay un ángulo de 90 grados. Aquí en la frontal si CD está en longitud real, entonces D tiene que estar formando un ángulo de 90 grados con EF. Chicos, si seguimos leyendo el ejercicio me dice, longitud de EF igual a 7 centímetros. O sea, esta línea mide 7 centímetros. Pero no acá, ustedes no van a medir 7 centímetros acá y listo, encontraron el punto E y fácil. No, eso es lo que sus profesores quieren que ustedes cometan ese error, ¿cierto? Entonces lo que yo debo hacerle es una paralela. Y hacemos una paralela a la línea EF para llevarla a longitud real y poder medir esos 7 centímetros, moachos. Bautizamos la línea, vea, por acá, frontal B y trasladamos el punto C, el punto D, que van a quedar por ahí mismo, y el punto F. Chicos, una vez trasladados los puntos a esta nueva vista auxiliar B, entonces lo que hacemos es hacer la línea EF, que recuerden no se llama EF sino EDF, entonces aquí también se va a llamar lo mismo EDF, moachos. Hacemos la línea EF, por aquí va a estar E, ¿en dónde? Acá sí podemos medir los 7 centímetros, que el ejercicio me dice que mide la línea, chicos, vea. 7 centímetros acá y hemos encontrado entonces el punto E. Ahora proyectamos este punto E a todas las vistas. Chicos, y así quedaría entonces la línea EF en las tres vistas, superior frontal y auxiliar B. Bien, entonces ya hemos hecho la segunda parte del ejercicio, vamos para la tercera. Me están diciendo, hay la mínima distancia, o sea, líneas que se cruzan, XY entre las líneas que se cruzan, AB y EF. Hay una mínima distancia XY entre las líneas que se cruzan, AB y EF. Moachos, tener en cuenta que cuando me están hablando de líneas que se cruzan, son aquellas dos líneas que no se están tocando, se están cruzando, su misma palabra lo dice. En este caso se llama AB, una línea B, y se llama una línea EF. Y hay una mínima distancia entre ellas, una línea XY. Esa línea XY me está actuando de puente de unión entre AB y EF, XY moachos. Esa línea XY se halla de muchas formas. Esta línea XY se halla de muchas formas. Una de las más comunes es llevar una línea a punto. Digamos que llevamos a la línea AB a punto, ya está como punto la línea AB, en otra vista, ¿no? En una vista la llevamos a punto, y tenemos una línea EF, que me quedó así, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se llama, cómo se halla XY? Sencillo. Es la perpendicular. Aquí, la que tiene 90 grados. Aquí quedaría Y, EY, y aquí, junto con A, aquí quedaría X. O sea, se llama AXB. ¿Bien? Y esto se llama EYF. Así es la forma más común de hallar la mínima distancia XY. ¿Ok? ¿Cuál es la otra forma también para hallar la mínima distancia XY? Que no es común tampoco, no es común. Pero, ¿cuál es la otra forma de hallarla? Chicos, que tengamos las dos líneas EF. EF, entonces, en longitud real. Y la otra línea, que vendría siendo AB, también tendría que estar en longitud real. O sea, cuando las dos están en longitud real, también podemos encontrar a la mínima distancia XY. Solo que no la vamos a encontrar como línea, sino como punto. Va a estar aquí. En ese punto de cruce va a estar XY. Esas son las formas para hallar la mínima distancia. Esta es la más común, llevar una línea a punto. Y esta es otra forma no tan común, pero también existe la posibilidad de que nosotros podamos llevar, no una línea a punto, ¿sí? No una línea AB o F a punto, sino llevar las dos a longitud real. Y cuando estén las dos en longitud real, en una sola vista, XY va a estar ahí en ese punto de cruce. ¿Bien? Entonces, miremos a ver de cuál de las dos maneras podemos hallar la línea XY, la cual me están pidiendo en el ejercicio. AY, la mínima distancia XY, entre la línea AB y EF. Hola, chicos y chicas. Les dejo un paso a paso para ver ejercicios resueltos de geometría descriptiva. Primero, envía a nuestro WhatsApp foto del ejercicio que deseas ver junto con tu correo electrónico de Gmail. Segundo, envíanos también el soporte de pago de la consignación o transferencia. Tercero, recibirás en tu Gmail el link de acceso para ver el videotutorial. Cuarto, disfruta del videotutorial durante las próximas 12 horas. Y no olvides escribirnos para saber los diferentes medios de pago. Entonces, moachos, AB aquí está en longitud real, ¿vea? Podría yo hacerle una perpendicular y llevarla a punto, ¿sí? Aquí a esta vista. Llevamos a punto a la línea AB, pero también tendríamos que dibujar la línea EF acá, en esta nueva vista. Para dibujar la línea EF, para dibujar la línea azul EF acá, primero tenemos que dibujarla acá y después dibujarla acá. O sea, primero tenemos que proyectar E y EF acá con distancias de la frontal y después trasladarla allá. O sea, es como mucho trabajo, ¿cierto? Entonces, tenemos que dibujar EF acá y después EF acá. ¿Sí? Y AB está como punto. Aquí podríamos hallar la mínima distancia aquí, ¿y? ¿Cierto? La otra forma es nosotros mirar, analizar, y aquí tenemos la línea EF. Aquí ya está EF en longitud real, ¿sí se acuerdan? Que nosotros la medimos en, la medimos, está como, está, mide 7 centímetros, acá. O sea, está la línea EF en longitud real. Podríamos hacerle una perpendicular y llevarla a punto. Y también dibujar aquí la otra línea, la línea AB. Para eso tendríamos, chicos, que dibujar la línea AB acá. Para dibujarla acá, pues primero tenemos que pasarla acá y después proyectarla acá. Y aquí tendríamos, en una nueva vista C, tendríamos EF como punto y la otra línea normal como línea. ¿Cierto? La otra línea AB. Entonces, son esas dos formas para poder hallar la mínima distancia aquí, ¿y? Llevar una línea a punto, ¿ok? Que es la forma más común, chicos, llevando una línea a punto, vean. Ya sea AB o ya sea EF, ¿sí? La otra forma no tan común es esta, vuelvo y repito, las dos líneas en longitud real. Entonces, nosotros debemos analizar, chicos, vean. Esta línea EF está en longitud real porque esta vista es paralela a esta. Ahí es paralela. Son paralelas EF de la frontal, es paralela a la línea de tierra. Por eso EF aquí está en longitud real. Pero resulta que AB también es paralela a esta, vean, chicos. AB también es paralela, vean. AB en la frontal también es paralela a esta. O sea que si nosotros trasladamos la línea AB acá, también AB va a estar en longitud real, mohachos. Y podemos hallar la mínima distancia aquí, ¿y? ¿Vean? Podemos hallarla. Solamente que va a estar como punto, ¿no? Aquí, ¿y? Como punto. Cuando las dos líneas que se cruzan están en longitud real en una sola vista, aquí, ¿y? Va a estar como punto. Entonces, hagamos eso. Y hallamos aquí. Chicos, vuelvo y repito. Entonces, aquí estaría AB en longitud real también, chicos. Vean, AB está en longitud real. Y EF también está en longitud real. Como las dos están en longitud real, podemos encontrar la línea XY, la cual está como punto acá, vean, mohachos. En el mismo punto DC, ahí también va a estar XY, chicuelos. Aquí también, aparte de encontrar XY, podríamos encontrar el ángulo menor entre esas dos líneas, el ángulo de cruce. O sea, este ángulo de acá o este de acá, podríamos encontrarlo. El ejercicio no me lo está pidiendo, pero encontrémoslo, vean. Por ejemplo, el ángulo de cruce, tendríamos que estirar un poquito la línea AB. Nos paramos 0 en XY, ahí, en XY, en CD, es lo mismo. El borde de la escuadra mágica alineado, mohachos, con la línea azul, la línea F. Y contamos, desde entonces, desde el punto D, contamos 10, 20, 30, 40, 50, 65 grados. 65 grados vendría siendo el ángulo menor de las líneas que se cruzan, mohachos. Vuelvo y repito, no me lo están preguntando, pero ese es 65 grados. Y ese está también aquí 65 grados, ¿ok? Solamente me están preguntando, es el ángulo menor de las líneas que se cortan al inicio entre la línea CD y AB. Y ya encontramos el ángulo menor que fue de 90 grados, ¿ok? Esto lo encontramos al inicio. Pero este ángulo de 65 grados es el ángulo de cruce. Que el ejercicio no me está preguntando, pero nosotros, de zapitos, pues lo hallamos, ¿ok? Vamos a hallar ahora XY a la vista frontal y a la vista superior. ¿Sí? Porque eso es lo que me está diciendo. Halle la mínima distancia, o sea, en la frontal y en la superior. Siempre cuando me dicen, halle la mínima distancia, es que debemos dibujarla en la superior y en la frontal o en la lateral derecha, si en dado caso me la dan. O sea, tenemos que dibujar esa mínima distancia XY en las vistas principales. Y aparte de dibujarla en las vistas principales, nosotros debemos saber cuánto está midiendo, porque es una línea. O sea, ¿cuánto mide? ¿Un centímetro, centímetro y medio, dos centímetros? Entonces, cuando nos hablan de mínima distancia, hay que hallarla de dos maneras. De manera gráfica, o sea, dibujarla en las vistas principales, y de manera numérica. O sea, decir, escribir cuánto es. ¿Cuánto es? Por ejemplo, aquí el ángulo menor entre ellas, igual, colocamos, igual a 90. Se nos faltó colocar eso, ¿ok? Entonces, XY en muachos, vamos a dibujarla. X va a estar en una línea y Y va a estar en la otra, ¿cierto? Entonces, aquí no me dicen dónde, en dónde va a estar una X en cuál y Y en cuál. Entonces, lo normal es que se escoja respectivamente, chicos. X, como es la primera que me nombraron, en AB. Y Y, como fue la segunda que me nombraron, en F. Entonces, vamos a colocar X en AB y Y en F, ¿bien? Entonces, proyectamos este puntico, ¿vean? Hacia allá. Y X va a estar en AB, o sea, va a estar aquí, en el mismo punto P, muachos. Va a estar el punto X. Y Y va a estar, ya dijimos, en F, Y. Entonces, Y va a estar aquí, en F. O sea, Y viene siendo el mismo punto D, muachos. Si se dan cuenta, este ejercicio es muy peculiar. Es muy único, chicos. Entonces, aquí ya está la línea XY en longitud real. Vamos a hacerla, chicuelos. La voy a hacer de amarillo. Voy a esperar a ver si se ve. Si se alcanza a ver. De amarillo encima del pedacito de verde que hay. Medimos entonces la línea XY. Porque aquí ya está en longitud real este pedacito de línea XY. ¿Por qué aquí está en longitud real? Porque aquí está como punto, chicuelos. Al ver hacia allá se llamaría YX. O sea, este punto no se llama XY, sino YX. Al ver hacia allá veo primero Y y después X. Entonces, esto lo debemos corregir. YX, chicuelos. Ya, aquí está amarillito. Lo trasladamos, lo proyectamos a la vista superior. Ya sabemos que X va a estar en el punto P. O sea, X va a estar en la línea B. O sea, X en la línea B. Y Y va a estar en la línea EF. O sea, lo proyectamos hasta acá, hasta el punto D. Y aquí tendríamos XY. Y que viene siendo, en este caso, viene siendo la misma línea, el mismo pedacito de línea PD. PD viene siendo la línea XY. Y listo, machos. Así que haría este ejercicio. Es un ejercicio peculiar. Un ejercicio chévere. Un ejercicio tipo parcial. Un ejercicio que tiene casi todos los tipos de líneas disponibles. Recuerden que son cuatro pares de líneas perpendiculares que se cortan, que se cruzan y paralelas. Este ejercicio lo único que no tiene son líneas paralelas. Del resto tiene perpendiculares. Tiene, vea. La línea EF es perpendicular. Que se cortan también tiene, vea. AB y CD se cortan. Y que se cruzan. ¿Ok? Este ejercicio tiene los tres machos perpendiculares que se cortan y que se cruzan. Faltó, fue, líneas paralelas, secuelos, en este ejercicio. Es un ejercicio especial donde XY la hallamos de una forma diferente a como normalmente se halla. O sea, iría a medir lo mismo acá. No la medimos. Vea, aquí mediría. Aquí midió 1,6 centímetros. 1,6 centímetros. Entonces, XY igual a 1,6 centímetros. Colocamos como respuesta. Y listo. Chicos, de verdad espero haberles colaborado con este ejercicio. Espero haberme dado a entender con este ejercicio que es muy chévere. Muy único. En donde tienen que tener muy en cuenta también todas estas medidas. Para que aquí les dé perpendicular. Pues a mí me dio perpendicular. Me imagino que a ustedes también les debe dar perpendicular. ¿Ok? A no ser que impriman la hoja en tamaño carta. Si imprimen la hoja en tamaño carta, ya le va a dar diferente el ejercicio. Yo la imprimí en tamaño oficio, en tamaño real. ¿Ok? En hoja oficio, en tamaño real. Entonces, de verdad espero haberles colaborado. Y nos estamos hablando entonces en un próximo video. ¡Soy para ver un próximo video en mikä. ¡Soy para ver el próximo video! ¡ warmateos! ¡Soy para ver un próximo video!